Buenas tardes, mi nombre es Cristina Martínez Garza y soy la secretaria del Centro del CIVIC. Les doy la bienvenida a nuestro cuarto seminario institucional del ciclo legislación ambiental. El día de hoy tenemos el placer de recibir a la licenciada Larisa D'Ameo Campo de la CONAM que nos hablará de la legislación ambiental y las áreas naturales protegidas. A continuación cedo la palabra a nuestra directora, la doctora Elizabeth Arellano. Adelante, doctora. Gracias, Cris. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a nuestro seminario institucional en el CIVIC. Como saben, en este semestre tenemos el ciclo de legislación ambiental y hemos tenido diferentes invitadas, invitados, especialistas en el área que nos han dado alguna conferencia con información muy importante. En esta ocasión, como ya lo mencionaba la doctora Cristina Martínez Garza, tenemos como invitada a la licenciada Larisa Idania Adameo Campo, a quien yo le agradezco a que haya aceptado darnos esta conferencia y lo aprecio. La conozco no solo a nivel de trabajo, sino también pues hemos podido tener una bonita relación. Así es que te agradezco mucho, Larisa. Voy a permitirme darle, dar su semblanza profesional. La licenciada Adameo Campo es subdirectora de área adscrita a la Unidad Jurídica Regional de la Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que conocemos coloquialmente como la CONAN. Ella es abogada egresada de la Universidad Americana de Morelos, cuenta con una maestría en Derecho Penal en la Universidad Latina y con una amplia experiencia en la defensa jurídica de los intereses de las áreas naturales protegidas. Inició su carrera profesional en el año 2001 y estuvo trabajando en diferentes despachos jurídicos. Fue en el 2010 que inició su colaboración en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido como PNUD, en la Unidad Jurídica de la Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente, ella es servidora pública en dicha comisión, fungiendo como representante legal de las 42 áreas naturales protegidas circunscritas territorialmente a la Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico, además de fungir como enlace en materia de transparencia, dando cumplimiento a las obligaciones en la materia. Es encargada de dictaminar la procedencia jurídica de acuerdos, convenios, contratos y demás actos jurídicos que pretenden celebrarse por la Dirección Regional y sus áreas naturales protegidas. También, la licenciada Adame es revisora jurídica de los proyectos de declaratorias para el establecimiento, modificación o extinción de áreas naturales protegidas circunscritas en esta Dirección Regional y también de sus programas de manejo, además asesora jurídicamente a las unidades administrativas de la región. La licenciada Adame ha participado en numerosos cursos en materia ambiental y su principal área de interés es la conservación y protección de los ecosistemas más representativos de México y su biodiversidad a través de la defensa legal de las ANPs. Dentro de sus principales logros se reconoce su labor profesional en la protección y conservación de las áreas naturales protegidas de la región mencionada mediante la defensa jurídica de las mismas en cumplimiento del derecho humano a un medio ambiente sano. Asimismo, ha logrado contribuir en la promoción de proyectos y acciones para el bienestar social y el desarrollo sustentable colaborando en la administración efectiva y transparente de estas áreas. Pues bueno, yo agradezco nuevamente a la licenciada Adame y le paso la voz para que inicie su conferencia. Hola, doctora, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir un ratito en este seminario que fuimos invitados a nombre del biólogo Marco Antonio Castro Martínez, director regional Centro y Eugenio Volcánico. Les agradecemos enormemente esta invitación y pues sin otro preámbulo voy a permitirme presentar y voy a poner la presentación. En lo que Larisa sube su presentación, nada más quiero recordarles que pueden anotar sus preguntas en el chat o al final de la conferencia, los que estén presentes aquí pueden hacer sus preguntas. Así es que guarden sus dudas. Listo, pues vamos a comenzar. Yo quisiera empezar hablándoles de lo que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es una institución del gobierno federal, como lo comentó la doctora Elizabeth, que es un órgano desconcentrado de la SEMARNA, que fue creado el 5 de junio del 2000. Nuestra misión como Comisión Nacional es contribuir a la preservación y sustentabilidad de los ecosistemas y ambientes naturales representativos de la diversidad biológica mediante una planeación, gestión y administración equitativa, honesta y transparente del sistema mexicano de áreas naturales protegidas. Y nuestra visión al año 2040, derivado de la estrategia 2040 que realiza la CONAN, es consolidarnos como un país megaliverso, líder en el que nuestra sociedad valore el sistema mexicano de áreas naturales protegidas para mantener el patrimonio biocultural y los servicios ambientales que son esenciales para el bienestar y el desarrollo sustentable. Las áreas naturales protegidas que tenemos actualmente son 226 áreas naturales protegidas, las cuales tenemos una superficie protegida de 93.807, 804 hectáreas, tenemos 579 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, tenemos una superficie terrestre de 23.013, 380 y una superficie marina de 70.794, 424 hectáreas. Como les comentaba, llevamos casi 24 años protegiendo y conservando el patrimonio natural de México en conjunto con las personas que viven dentro de las áreas naturales protegidas. Para empezar, quisiera comentarles que es un área natural protegida y conforme lo que establece la Ley General del Equilibrio Ecológico, son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano y que sus ecosistemas y funciones requieren ser preservadas y restauradas. Cuando nosotros tenemos estas zonas, es que se inicia un procedimiento que se le llama estudio previo justificativo para determinar si estas zonas cubren con las características para ser declaradas áreas naturales protegidas. La riqueza biocultural de México es lo que nosotros protegemos en conjunto con las personas que viven ahí. ¿Qué es la riqueza biocultural? Pues es el conocimiento y las prácticas ecológicas locales, la riqueza biológica y los paisajes y rasgos culturales, que es lo que conforma toda la biodiversidad de nuestro país. Los servicios ambientales que prestan nuestras áreas naturales protegidas, los recursos de nuestras áreas naturales protegidas, también es algo que nosotros protegemos. ¿Qué son estos servicios ambientales? Pues son los bienes que las personas recibimos, obtenemos de los ecosistemas y que son vitales para el desarrollo humano y para las actividades económicas de nuestro país. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, en cuestiones agrícolas, tenemos la polinización, el control de la erosión, la provisión del agua, tenemos en materia forestal el oxígeno que nos brindan, la captación de agua, la regulación del clima, la madera, los paisajes hermosos que nos dan estas áreas naturales protegidas. Por lo que nosotros tenemos como misión y visión, como ya lo comenté, la protección de estos servicios ambientales y de esta riqueza biocultural. Dentro de las acciones que se desarrollan en el área, en la CONAM, en la Comisión Nacional, a través de sus áreas naturales protegidas, se desarrollan diversas acciones. Desarrollan monitoreo biológico de especie. Este se realiza principalmente con el trabajo de las comunidades asentadas en las áreas. Se promueve un turismo sustentable, se coordina con las autoridades competentes la vigilancia para la atención de ilícitos ambientales y también en muchas ocasiones se lleva a cabo con las mismas personas que habitan a través de la conformación de brigadas de vigilancia comunitaria. Se mantiene la conservación de las especies prioritarias que habitan dentro de estas, también el ataque a los combates de contingencias ambientales que pueden ser los incendios, se fomenta la participación social de las personas a través de la integración de los consejos asesores y se contribuye a la restauración ecológica. Las categorías de manejo y la regionalización de las áreas naturales protegidas, conforme lo que establece el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico, tenemos diversas categorías de áreas naturales protegidas. Tenemos las reservas de la biosfera, las cuales se constituyen en áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, que son representativas de uno o más ecosistemas que no han sido alterados por la acción del ser humano y que requieren ser preservados y restaurados y en las cuales habitan especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo las consideradas endémicas en peligro de extinción o amenazadas. Un ejemplo de estas son toda la reserva, la reserva de la biosfera Sierra de Huautla, tenemos la reserva de la biosfera Sierra Gorda en Querétaro, la reserva de la biosfera Sierra Gorda de Guanajuato, la reserva de la biosfera Barranca de Mipsitlán y la reserva de la biosfera Tehuacán-Huicatlán en la circunscripción de esta dirección regional. Los parques nacionales son representaciones biográficas que a nivel nacional, sus ecosistemas han sido representativos por su belleza escénica, su valor científico, su valor educativo, son de recreo o por la flora y fauna que existe en estas áreas, por su actitudes por su actitud para el desarrollo del turismo o por algunas otras razones análogas de interés general. La mayoría de los parques nacionales que tenemos en esta circunscripción fueron decretados desde el año de 1936 y como bien lo dice su definición o el concepto de estas áreas naturales tienen una relevancia histórica sobre todo y en muchas ocasiones por la flora y fauna que estaba existente en estas áreas. Las áreas de protección de flora y fauna es otra categoría y estas se constituyen en lugares de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna. Un ejemplo es el área de protección de flora y fauna nevado de Toluca. Los monumentos históricos se establecen en áreas de uno o varios elementos que son lugares que por su valor excepcional, interés histórico o científico es necesario incorporar a un régimen de protección. En nuestra regional no tenemos la categoría de monumentos. Las áreas de protección de recursos naturales son aquellas destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas y las aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos preferentemente forestales y o forestales, siempre que dichas áreas no quedan comprendidos dentro de alguna otra de las categorías de manejo que hemos comentado. Tenemos el área de protección de recursos naturales de Valle de Bravo, tenemos el área de protección de recursos naturales del lago de Texcoco, entre otros. Los santuarios son aquellas áreas que se establecen en zonas caracterizadas de riqueza en zonas con considerable riqueza de flora o fauna o por la presencia de especies, subespecies o hábitats de distribución restringida. Y estas áreas abarcan cañadas, vellas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas u otras unidades topográficas o geográficas que requieren ser preservadas o protegidas. Otra de la categoría de áreas naturales protegidas son las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Estas son áreas que son dedicadas por las personas que habitan. Son áreas de gran riqueza natural que pueblos indígenas, organizaciones sociales y personas físicas o morales han destinado de manera voluntaria a la conservación ambiental y poseen características biológicas y ecológicas similares a las de una reserva de la biosfera, a un parque nacional o a un área de protección de flora y fauna. Son fundamentales para ampliar la superficie protegida del país y preservar nuestros recursos naturales. Estas áreas, como lo dice la definición, son establecidas, a diferencia de las otras categorías de manejo, por medio de un certificado emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Estas son las categorías de áreas naturales protegidas de competencia federal. La Ley General del Equilibrio Ecológico establece que los gobiernos de los estados y los municipios también pueden crear sus propias áreas naturales protegidas. Ellos pueden crear parques y reservas estatales y pueden crear zonas de conservación ecológica municipales o cualquier otra categoría que sus propias leyes establezcan. Bueno, la dirección regional, la Comisión Nacional, cuenta para su administración con nueve direcciones regionales en todo el país. ¿Qué es una dirección regional? Es aquella unidad administrativa que coordina, a través de las instrucciones del Comisionado Nacional, las acciones administrativas y operativas dentro de la región en vinculación con las y los directores de las áreas naturales protegidas. Dentro de estas direcciones regionales nos encontramos nosotros, que somos la Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico. La Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico, tenemos una bonita foto, y tenemos 42 áreas naturales protegidas a nuestro cargo. Estamos en 11 estados de la República, en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Michoacán, Oaxaca y Guerrero. Y en el mapita se alcanza a ver lo que es la zonificación de nuestro territorio como Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico y las áreas naturales protegidas que la incluyen. Bueno, entrando al tema un poquito más, les voy a platicar un poquito sobre el marco normativo y sus atribuciones. Nuestro principal ley es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo cuarto nos establece el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y nos dice que el Estado debe garantizar el respeto a este derecho, así como que el daño y el deterioro generará responsabilidad para quien lo provoque en los términos de la ley, conforme a lo que establece la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, el Código Penal Federal y otras legislaciones. El artículo 25 nos dice que debemos garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable para fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático, así como sujetar a los sectores social y privado a las modalidades que dicten el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. Estos artículos nos hablan del derecho humano a un medio ambiente sano, que son la base para la creación de nuestras áreas naturales protegidas. El artículo 27 nos dice que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades de interés público con el objeto de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación y el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, así como dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques a efecto de ejecutar obras, planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento a los centros de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico. De igual forma nos dice que debemos evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. El artículo 73 en su fracción 29-G nos dice y faculta al Congreso a expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección al medio ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Nosotros leemos lo que nos dice la Constitución, le corresponde a la Federación a la Nación imponer las modalidades que dicten el interés para preservar y conservar el medio ambiente y con ello poder garantizar el derecho humano a este medio ambiente sano. Entonces, pero teníamos que poner de qué manera hacer de conocimiento cuáles actividades en materia de medio ambiente, preservación al medio ambiente, tenían que ser realizadas por la Federación y cuáles las podía ser. Entonces, es por esto que se adiciona este artículo donde se habla de la concurrencia para poder crear estas leyes en materia federal, en materia estatal y poder atender la materia de protección al ambiente. La Ley General del Equilibrio Ecológico es nuestra ley marco donde nos establece todas estas cuestiones. ¿Qué son las áreas naturales protegidas? ¿Cuál es el objeto de las áreas naturales protegidas? Nos establece todas las actividades y acciones en materia de protección al medio ambiente. La Ley General se establece en su título segundo, es específico el de la biodiversidad, donde se señalan las áreas naturales protegidas, sus disposiciones generales, los tipos y características que ya se las comenté, las declaratorias para el establecimiento, administración y vigilancia de estas áreas naturales protegidas, lo que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y el establecimiento, administración y manejo de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Esto es en lo que respecta únicamente a las áreas naturales protegidas. La ley establece todos los principios y las bases para garantizar el derecho a un medio ambiente sano. El reglamento de la LEGEPA en materia de áreas naturales protegidas también nos establece la administración de las áreas naturales protegidas, cómo debe llevarse, cómo se va a hacer el sistema y el registro de nuestras áreas naturales, cómo se va a hacer este establecimiento. Habla de los programas de manejo como instrumentos rectores de planeación y regulación, de la administración y manejo de las áreas. Habla de los usos, aprovechamientos y autorizaciones, de la promoción de los particulares para poder establecer sus predios como un área destinada voluntariamente a la conservación o obtener reconocimientos como áreas productivas. Y también nos habla de las medidas de control, seguridad y sanciones a las personas que cometen contravenciones a la normatividad ambiental en materia de áreas naturales protegidas y que esta función la tiene la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Otra legislación que es aplicable a nuestras áreas naturales es el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual señala que la Semarnat tendrá para el auxilio o el desahogo de los asuntos que tiene a su cargo, se auxiliará de órganos administrativos desconcentrados. Entre esos estamos nosotros como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en sus artículos 40, 41 y 42 nos establece cuáles son las atribuciones que tienen los órganos administrativos desconcentrados y en el capítulo 9 nos establecen las atribuciones de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Viene también ahí la división que existe dentro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, vienen sus unidades administrativas, vienen las direcciones generales, vienen las direcciones regionales y vienen las direcciones de área natural protegida en sus artículos 76 y 77. Otro instrumento importante para las áreas naturales protegidas son los decretos de creación de estas áreas. Estas declaratorias de área natural protegida tienen que ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación y llevar un proceso que nos establece la misma ley y el reglamento en materia de áreas naturales. Y estos decretos deben de tener la delimitación precisa del área señalando su ubicación, deslinde y en su caso la zonificación correspondiente. No todos nuestros decretos, sobre todo los decretos que son muy antiguos, no cuentan con esta zonificación o con esta ubicación precisa ahora con los nuevos métodos y tecnologías que se establecen por de nada. Anteriormente, la identificación de la superficie que abarcaría un área natural protegida se hacía de manera toponímica. Entonces, si ustedes revisan un decreto del Parque Nacional Desierto de los Liones, del Parque Nacional Lutas de Cato Agua Milpa, y quizás, igual que en Pocatépetl, podrán verificar esta circunstancia. También tienen que contener las modalidades a que se sujetarán dentro del área natural protegida los aprovechamientos y los usos de los recursos naturales y sobre todo aquellos sujetos a protección especial. La descripción de las actividades que pueden llevarse a cabo en el área y las modalidades y limitaciones a que se sujetarán. Así como, en su caso, porque no todos los decretos son expropiatorios, la causa de utilidad pública que funda la expropiación de terrenos para que la nación afecte su dominio, ¿no? Entonces, cuando se requiere de hacer una expropiación, tenemos que auxiliarnos también de las leyes aplicables a las expropiaciones, como es la ley de expropiación, la ley agraria y otros ordenamientos legales que están establecidos y que son aplicables en esta materia. Entonces, los establecimientos de las áreas naturales se realizan a través de un decreto. Este decreto es presidencial, este decreto establece estas delimitaciones y algunas otras que marcan la misma ley. Y lo más importante es que quede claro que no todos los decretos de un área natural protegida son decretos expropiatorios. Algunos decretos solamente son decretos declarativos en los cuales se señala una superficie que va a ser área natural protegida, pero no se expropian, sino las propiedades y posesiones quedan en poder de sus respectivos propietarios y o poseedores, con quienes nosotros trabajamos para la conservación y la protección de estas áreas. Otro instrumento primordial en las áreas naturales protegidas son los programas de manejo, que como les comentaba, son instrumentos rectores de planeación y regulación que establecen las actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración de estas áreas naturales protegidas. Los programas de manejo, estos van a contener la descripción de las características físicas, sociales y culturales de la NB en un contexto regional y local, así como el análisis que guarda la tenencia de la tierra en la superficie. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo, estableciendo su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales correspondientes. La forma en que se organizará la administración, los mecanismos de participación y cuáles van a ser los mecanismos de participación de todas las personas, instituciones y grupos que están interesados en la protección y el aprovechamiento de los recursos sustentables. Los objetivos específicos del área natural protegida, la referencia de las normas oficiales y de todas y cada una de las actividades que se van a llevar en esta, los inventarios biológicos existentes en el área y los que se pretenden realizar y las reglas de carácter administrativo a que se sujetarán las actividades que se desarrollan en el área natural protegida. Eso es lo que contiene el programa de manejo y este es el instrumento rector que rige a las áreas naturales protegidas. Los tratados internacionales también es parte de la legislación que se aplica en las áreas naturales protegidas. Tenemos un total de 62 tratados internacionales en materia del medio ambiente en los cuales México ha sido partícipe y los cuales en muchas ocasiones tenemos que aplicar nosotros dentro de los territorios de las áreas naturales protegidas. Tenemos el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales del protocolo de San Salvador en el cual se establece el derecho humano que es al medio ambiente sano y a contar con estos servicios públicos y que nosotros y el Estado estamos obligados a la protección, a la preservación y el mejoramiento del medio ambiente sano. También tenemos la Declaración de Río sobre el medio ambiente y desarrollo de 1992 el cual también establece diversos principios que van enfocados al medio ambiente que son los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo y tenemos derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Es por esto que en las áreas naturales protegidas como se los comenté desde el principio nosotros trabajamos con las comunidades que están asuntadas para llevar a cabo un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Vienen varios principios que trae esta declaración y que también en ocasiones es aplicable a lo relativo a las áreas naturales. Una de las causas que más o una de las razones que más me da alegría es saber cómo la Corte ha estado favoreciendo mucho el derecho humano a un medio ambiente sano. Y entonces la Corte ha establecido diversos principios que al momento de tener nosotros algún juicio los obliga a tener que tomar en cuenta. Entonces teniendo como principal fin el respeto y la protección de ese derecho humano en el cual ese derecho humano no solamente nos da la responsabilidad a nosotros como gobierno a nosotros como Estado sino nos establece una relación correlativa. Es un deber que también tienen las personas de proteger y conservar y lograr ese derecho a un medio ambiente sano. Entonces hay varios principios que ha dado la Suprema Corte de Justicia. Está el principio de precaución donde las autoridades están obligadas a adoptar las medidas necesarias ante la duda de que una actividad pueda ser riesgosa para el medio ambiente. Está el principio indubio pro natura que dice que en un proceso cuando haya colisión entre el medio ambiente y otros intereses y los daños o riesgos no sean claros por falta de información siempre debe prevalecer la interpretación que garantice la conservación del medio ambiente. Está el principio de participación ciudadana que implica el deber de todos los ciudadanos de colaborar en la protección del medio ambiente sano así como el deber de las autoridades de fomentar esa participación ciudadana en esta tarea. En este principio les voy a comentar que cuando nosotros hacemos el establecimiento de un área natural protegida sí tomamos en cuenta la participación ciudadana y se llevan a cabo consultas públicas y consultas públicas diferenciadas en caso de tratarse de comunidades indígenas. Tenemos también el principio de no regresión que dice una vez que el Estado alcanza un cierto nivel de protección del medio ambiente ya no se puede retroceder salvo que esté absoluta y debidamente justificada. Esto implica una serie de obligaciones para el Estado que nos nos implica en adoptar estas medidas hasta el máximo de los recursos que disponemos para mejorar continuamente el disfrute de los derechos. Hay que elaborar planes de acción para el mejor disfrute de estos derechos entre otras acciones que nos establece la Corte que debemos de realizar. Las dimensiones del derecho al medio ambiente sano es que es objetiva y ecologista protege al medio ambiente como un bien jurídico fundamental en sí mismo que atiende a la defensa y restauración de la naturaleza y sus recursos con independencia de sus repercusiones en el ser humano. Es subjetiva o antropocéntrica la protección del derecho a un medio ambiente sano constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de las personas y que la vulneración de estas dimensiones constituye una violación al derecho humano al medio ambiente. Otros instrumentos legales aplicables que son los que les acabo de comentar son los fundamentales en los que se basa la actuación de las áreas naturales protegidas sin embargo existen otras legislaciones que también agravan o imponen ciertas modalidades para llevar a cabo diversas actividades. Dentro de estos tenemos los reglamentos de la Ley General del Equilibrio que tenemos un reglamento en materia de evaluación del impacto ambiental en donde nos establece que cualquier obra o actividad que pretenda desarrollarse dentro de un área natural protegida debe de contar con una autorización en materia de impacto ambiental. Entonces, esta es como una protección precisamente por el objetivo que tienen las áreas naturales protegidas, esta Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y que los legisladores establecen estas protecciones específicas. Tenemos el reglamento en materia de ordenamiento ecológico territorial. La ley nos establece que debemos de participar en la elaboración de estos programas de ordenamiento ecológico tanto locales como territoriales. Entonces, trabajamos con los estados y con los municipios cuando inciden dentro de un área natural protegida. Está el reglamento de autorregulación y auditoría ambiental, el de prevención y control de la contaminación de la atmósfera, el registro de emisiones y transferencias de contaminantes. Todos estos son de la ley JEPA. Tenemos también la ley general de vida silvestre y su respectivo reglamento. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Es conservar la vida silvestre mediante su protección y aprovechamiento sustentable y la ley nos establece ciertas medidas que deben de realizarse en caso de estar dentro del territorio de un área natural protegida. Está la ley general de desarrollo forestal sustentable y su reglamento los cuales regulan y fomentan la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo y el aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos y establece las competencias que va a haber en materia forestal tanto para la federación como para los estados, la Ciudad de México y los municipios. Algunos de los ejemplos que les pudiera ayudar en el caso de áreas naturales protegidas nos dice la ley general de vida silvestre que se negarán las autorizaciones de aprovechamiento cuando dentro del polígono involucre de un área natural protegida involucre el aprovechamiento extractivo de especies en peligro de extinción o amenazadas y se obstaculice por cualquier forma el libre tránsito o movimiento de ejemplares de vida silvestre. Entonces, en el momento en que alguien quiere llevar a cabo un aprovechamiento de recursos lo que hace la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de sus distintas unidades administrativas si es que donde pretenden llevar a cabo este aprovechamiento es solicitar a la Comisión Nacional de Ares Naturales Protegidas a través de sus direcciones regionales una opinión técnica respecto a este aprovechamiento y en esta dirección lo que se realiza es el análisis de ese estudio que llevan para llevar a cabo la colecta o el aprovechamiento y emitimos esa opinión donde en caso de que no pueda ser factible en llevar a cabo el aprovechamiento pues se emite en sentido negativo y en caso de que pudiera ser factible se establecen algunas condicionantes con las cuales algunas sugerencias que tenemos nosotros como CONAM para que se lleve a cabo y que no afecte la conservación la protección de nuestras áreas naturales en el caso de la Ley General de Desarrollo igualmente nos dice cómo pueden llevarse a cabo los aprovechamientos de recursos forestales hay algo importante por ejemplo en los parques nacionales no está permitido el aprovechamiento de los recursos forestales maderables salvo que estos aprovechamientos hayan estado previo a la emisión de esta declaratoria tenemos también la Ley General de Cambio Climático la cual fomenta la protección al ambiente y el equilibrio ecológico y emite recomendaciones con el objetivo de mitigar el cambio climático hay una cuestión muy importante o que me causa mucha alegría es que están consideradas a las áreas naturales protegidas como esa solución al cambio climático ya que brinda esa protección contra eventos meteorológicos extremos y nuestra misión y nuestra visión va enfocada en la riqueza biocultural o sea abarcamos completamente todo y además en los servicios ecosistémicos entonces nuestras áreas naturales contribuyen de manera importante a esa captura de carbono y mantienen estos servicios ecosistémicos están dentro de las de las cuestiones que se están realizando derivadas de esta ley de cambio climático se encuentran los programas de adaptación del cambio climático los cuales contienen información sobre los escenarios del clima y sus posibles efectos sobre los ecosistemas con el fin de identificar medidas de atención en el corto mediano y largo plazo para implementar dentro del desarrollo del territorio de las áreas naturales protegidas nosotros tenemos aproximadamente 21 programas de adaptación del cambio climático en diferentes áreas naturales protegidas en nuestra región un ejemplo podría ser el PAC de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca les proporciono la liga por si alguno gusta entrar a revisarlo y ahí lo que se establecen son las medidas precisamente se hace un estudio y se establecen diversas actividades que van a ayudar a estas especies que están amenazadas en peligro de extinción y que nos van a ayudar a conservarlas tenemos también la ley general de aguas nacionales y su reglamento las cuales tienen como objetivo regular el uso de las aguas nacionales su distribución y control la preservación de la calidad y cantidad para lograr el desarrollo integral sustentable también está la ley general de asentamientos humanos ordenamiento territorial desarrollo urbano y su reglamento la cual fija las normas básicas de los instrumentos de gestión para ordenar el uso del territorio en los asentamientos humanos con pleno respeto a estos derechos humanos tenemos también la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos y su reglamento que su objetivo es la prevención de la generación la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos los residuos sólidos urbanos de manejo especial prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación tenemos las normas oficiales mexicanas en materia de medio ambiente que son un conjunto de reglas y lineamientos que regulan actividades que impactan al medio ambiente y que incluyen especificaciones técnicas y límites permisibles de contaminantes métodos de medición y procedimientos para llevar a cabo proyectos y actividades económicas ya tuvimos una conferencia donde nos explicaron ampliamente las normas oficiales mexicanas y bueno como una pequeña conclusión les pudiera yo comentar con toda la legislación ambiental que hay en las áreas naturales protegidas que tenemos que por ejemplo el establecimiento de un área natural protegida puede comprender de manera parcial o total predios de cualquier régimen de propiedad podemos estar dentro de un área natural protegida y tener un régimen social un régimen privado y puede ser declarada área natural protegida porque como lo he comentado nuestra misión es trabajar de la mano con esas comunidades asentadas en las áreas para la protección y la conservación del medio ambiente los propietarios poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras aguas y bosques comprendidos dentro de las mismas deben sujetarse al régimen de protección establecido conforme a lo que establece la ley mediante el régimen de las áreas naturales protegidas se puede ordenar el territorio con base en el grado de conservación y representatividad de los ecosistemas la vocación natural del terreno y su uso potencial algo importante cuando hablamos de los ordenamientos ecológicos es que el ordenamiento ecológico dentro de las áreas naturales protegidas lo hacemos nosotros a través de nuestros programas de manejo y lo que hacemos es colaborar con los ayuntamientos o con los gobiernos de los estados en que la ordenación que ellos hacen sea de manera apegada a lo que establece el programa de manejo el decreto de creación y la misma ley general del equilibrio ecológico y sus respectivos reglamentos otra cuestión que viene dentro de las leyes que considero importante es la exploración la explotación o el aprovechamiento de recursos dentro de áreas naturales protegidas tiene que realizarse o están sujetos a permisos licencias concesiones autorizaciones donde se tienen que observar lo que dispone la ley general del equilibrio y las prevenciones que establecen las declaratorias y los programas de manejo y normalmente estos aprovechamientos estos permisos que se dan estas autorizaciones para llevar a cabo actividades turístico-recreativas dentro de las áreas naturales protegidas se le da preferencia a las personas que habitan dentro de estas áreas bueno les quiero comentar un ejemplo de un área natural protegida que es la reserva de la biosfera Sierra de Huautla que es una foto hermosa nosotros tenemos con la universidad del estado de Morelos tenemos un acuerdo de coordinación que fue celebrado por la entonces Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca y la universidad del estado de Morelos con el objeto de coadyuvar en acciones de conservación protección y administración de un área natural protegida en este caso de la reserva de la biosfera Sierra de Huautla este acuerdo se encuentra publicado en el diario oficial de la federación desde el 27 de marzo del 2020 derivado de este acuerdo de coordinación nos ayudan en esta administración y manejo de esta área natural protegida la universidad a través del CIVI a quien le estamos muy agradecidos porque es un gran apoyo para nosotros para poder conservar esta valiosa área la reserva de la biosfera fue declarada como tal el 8 de septiembre de 1999 cuenta con una superficie de 59.030.94 hectáreas su ubicación se encuentra en los estados de Morelos Puebla y Guerrero y tiene algunos municipios como Amacuzá Puente Dixla Pucutla Plaquutenango Peotlalco Colalpan Huichico de los Figueroas y Buenavista de Puey la institución que administra esta área natural protegida es la CONAM en coordinación con la universidad a través del centro de investigación en biodiversidad y conservación tiene su programa de manejo que fue publicado el 27 de noviembre del 2007 y cuenta con designaciones internacionales este es el polígono la subsonificación que tiene o más bien es el polígono de la reserva de la biosfera y viene su subsonificación no se alcanza a ver pero lo pueden revisar en la página del CIMEC de CONAM ahí pueden ustedes tener acceso a la información de todas las áreas naturales las 227 áreas naturales protegidas de competencia federal que existen los tipos de vegetación que tiene esta esta reserva bueno y si me equivoco la doctora Eli nos puede ayudar es el bosque de encino selva caducifolia tiene una vegetación inducida en algunas partes tiene especies representativas que era una de las características principales para poder ser declarada como una reserva de la biosfera si recordamos la definición que nos marca la ley entonces vienen las especies representativas que tiene que es de la flora y la fauna no las voy a leer pero las tienen aquí y las pueden encontrar en la página de cime tenemos también sus especies endémicas que tiene esta área natural protegida y de ahí la importancia de su conservación y protección y por mi parte sería todo les agradezco mucho muchas gracias licenciada tengo ya una pregunta en el facebook y se la voy a leer a continuación la doctora Valentina Carrasco Carballido nos pregunta felicidades por esta plática existen cursos de capacitación o diplomados que podamos tomar los que trabajamos en reservas naturales y dice para mejorar el conocimiento de estos instrumentos legales si existen cursos que promociona la comisión nacional existen diversos mecanismos no tengo ahorita conocimiento de algún curso para alguna reserva en específico pero si gustas dejarme sus datos y con gusto lo reviso con el área correspondiente para ver y que le puedan hacer del conocimiento cuando presenten yo en las áreas naturales protegidas que tenemos aquí en la regional centro y en genio volcánico los directores trabajan de manera pues muy coordinada y muy presencial con todas las personas que habitan y todas las personas interesadas porque como les comentaba la protección y la conservación de estas áreas naturales protegidas pues es un trabajo de todos no nada más de nosotros como gobierno sino es un trabajo de todos entonces yo tengo conocimiento que los directores de las áreas naturales protegidas si llevan a cabo diversos cursos llevan a cabo talleres donde pudieran ellos capacitarse o bien estoy segura que si se acercan a alguno de los directores de las reservas alguno con todo el gusto les pudieran apoyar y poder planear algún curso sobre las materias específicas que requirieran capacitarse muchas gracias tengo otra pregunta aquí en el chat que creo que es de la doctora Cristina Saldaña dice felicitaciones por su exposición podría mencionar acerca de la presencia de compañías mineras en las áreas naturales porque la minería resulta de interés público si genera tantos problemas de contaminación desplazamiento etcétera y de hecho fue una de las leyes que faltaron porque si nos damos cuenta la materia ambiental es una materia muy amplia está la ley agraria que si la mencioné pero también tenemos a la ley minera de hecho hubo hace poco una reforma a la ley minera donde se estableció la prohibición dentro de las áreas naturales protegidas para esta actividad entonces creo que se han empezado a tomar pequeños pasos pequeños grandes pasos porque si nos van a ayudar mucho a esta conservación y protección hay que recordar pues que esta ley ya tenía muchos años que no se había establecido como tal todo lo que les acabo de comentar son cosas pues más recientes por eso les comentaba a mí me da mucho gusto el que la corte el que todo esté enfocado ahora legalmente para dar más protección a estas áreas naturales protegidas entonces a partir de la reforma que hubo a la ley minera dentro de las áreas naturales protegidas se encuentra prohibida esta actividad ¿qué pasa con las actividades que ya se venían realizando? bueno conforme a lo que establece la ley ellos pueden seguir realizando esta actividad hasta que termine su concesión que tiene y además tienen que tener pues todas las autorizaciones que establece la ley deben de sacar para poder llevar a cabo ese aprovechamiento y tiene que ser apegado lo más apegado a lo que establece nuestro decreto y el programa de manejo que en su caso se vaya a emitir ¿no? Muchas gracias licenciada en lo que se animan ya veo una mano alzada sí adelante Eli yo también quiero preguntar sí Marcia gracias gracias Larisa por tu por tu conferencia muy explícita muy clara mucho que conocer y tener presente yo te quería preguntar pues en términos de legislación obviamente con respecto a pues ahora los incendios que ha habido por ejemplo en Sierra de Huautla en los últimos años se ha hecho pues más común que haya incendios cosa que antes no ocurría tanto y tiene que ver con bueno pues que ahora hay tanto calor todo esto pero este creemos creemos que estas prácticas de rosa tumba y quema se vuelven más este peligrosas no sabemos que ahora ya la legislación dice que no se pueden hacer estas prácticas sin embargo pues mucha gente lo sigue haciendo porque son los métodos que conocen y les funcionan para sus cultivos entonces no sé si nos podrías platicar qué dice exactamente la legislación con respecto a esto y qué tanto si se puede llevar a cabo o no porque pues siempre hay estas cosas de los usos y costumbres en ti no sé si hay algo que nos puedas comentar sí doctora sí claro sí hemos visto como con más recurrencia este tipo de eventos la ley general de desarrollo y forestal sustentable nos establece pues sí se pueden llevar a cabo pero a través de un plan entonces nos establece todo un procedimiento que se deben de llevar a cabo que deben de seguir las personas que pretenden llevar a cabo estas quemas controladas que desafortunadamente pues a veces no las llevan y se justifican en los usos y costumbres dentro de las áreas naturales protegidas si nosotros nos damos cuenta de que existe esta quema que fue controlada y pues nosotros lo que podemos hacer es presentar la denuncia como tal la ley nos establece el proceso por el cual se puede llevar a cabo y también nos establece la responsabilidad que tenemos nosotros entonces la ley es muy clara al decir que los primeros responsables son los propietarios de los predios ¿no? es otra cuestión que a nosotros pues nos limita un poquito en la actuación que llevamos en las áreas naturales porque la mayoría de los predios son particulares y entonces pues obviamente nosotros como direcciones de área en muchas ocasiones no estamos enterados de esos programas de manejo para llevar a cabo estas quemas entonces la legislación si las permite si debe de hacerse bajo los procedimientos que están establecidos y en caso de que no los lleven a cabo pues entonces si tendríamos que presentar una denuncia y estas personas tendrían que acreditar que efectivamente es por usos y costumbres ¿no? y no solamente es el decirlo ¿no? sino también acreditarlo y bueno lo que yo les sugiero mucho yo como abogada que trabajo con biólogos ingenieros es que a veces la concertación social creo que da más resultados que las cuestiones legales entonces la finalidad de nosotros pues es concientizar a las personas del daño que están haciendo al medio ambiente entonces creo que también pudiéramos por ahí tratar de de tener estas pláticas para hacer conciencia a las personas a los propietarios que si bien cuando hablaba yo de la riqueza es biocultural es precisamente por eso porque son nuestros ancestros que nos enseñaron a conservar y proteger nuestro medio ambiente entonces creo que ambos podríamos trabajar en la cuestión social más que jurídica para poder lograr ese equilibrio y que respetemos nosotros sus derechos como comunidades indígenas pero que también ellos nos ayuden con este cuidado y esta preservación que queremos de nuestro medio ambiente sobre todo en nuestras áreas naturales protegidas por la importancia que tienen sus recursos naturales sus servicios ecosistémicos entonces yo me quedaría con eso muchas gracias gracias Marce estás compartiendo tu pantalla esa a propósito o fue accidental y es accidental para que lo quites y para que te dé la palabra por favor adelante Marce bueno gracias por Larisa por los comentarios y la plática esta muy interesante y yo tengo dos preguntas sobre la ley minera la bueno en áreas naturales protegidas hay todavía concesiones mineras de explotación y eso cómo lo están acotando o cómo puede acotarse en términos de la ley lo comentaba hace ratito o sea con las reformas que hizo que ya existen dentro de las áreas naturales protegidas a partir de la reforma ya no va a haber concesiones mineras dentro de las ANPs sí pero ya existen las que existen y les decía como ya son pues estos derechos adquiridos que tienen lo que estamos tratando de hacer es concientizar a las personas para que sean las actividades que realicen acuérdense que lo comentaba yo la ley general del equilibrio ecológico dice que una vez declarada un área natural protegida los propietarios poseedores o titulares de derechos tendrán que cumplir con las modalidades que establece la ley entonces la ley establece ciertas modalidades para llevar a cabo esta actividad esta explotación y este no podemos transgredir estos derechos adquiridos que tengan las mineras pero sin embargo si tienen que modificar la forma en la que están llevando esto para que sea lo más apegado a lo que establece la legislación me parece disculpa ajá creo que es muy light muy ligero desde el punto de vista de la legislación pensar en que no debemos transgredir los derechos de los mineros cuando ellos han estado transgrediendo los derechos de la salud del ecosistema y de la salud de las personas entonces ¿qué podemos hacer sobre eso? no van a concientizarse son son compañías extranjeras muchas de ellas que no tienen conciencia van y depredan a otros países en Latinoamérica y básicamente no hay ninguna conciencia de salud ecosistémica ni de manejo de residuos entonces me parece por ahí que la legislación misma es muy ligera para la gran problemática que tenemos en el país de la minería y sus consecuencias en la salud ambiental entonces no sé cuál es la propuesta o cuál podría ser una propuesta ahí además un más segundo un segundo comentario la ley minera daba concesiones por decenas cien años por ejemplo ¿no? y la última cambio en la ley de la minería la concesión cambió de haga de cuenta de cien a ochenta años cuando las consecuencias ambientales de los residuos que deja la minería sobre todo de plata bueno minería metálica las consecuencias son de miles de años de 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 disminuir la salud ecosistémica y la salud humana entonces no sé cuál es su comentario ahí gracias si estamos de acuerdo y ha sido perdón licenciado un momentito marce puedes dejar de compartir tu pantalla por favor para que podamos ver a la licenciada en pantalla completa ok 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 gracias ok bueno gracias gracias licenciado no se preocupe si le comentaba o sea la actividad minera si ha sido un problema muy grave en que nosotros también estamos conscientes de eso se han tratado de hacer a lo mejor pequeños pasos para evitarlo no podemos tampoco transgredir derechos aunque con estos principios de la suprema corte están favoreciendo al medio ambiente y con todos los tratados internacionales y las convenciones entonces creo que en este momento nos falta todavía a través nosotros como dirección de área no somos los facultados para otorgar una autorización para llevar a cabo un trabajo de explotación minera nosotros solamente emitimos comentarios en la secretaría de medio ambiente y recursos naturales pero considero que se han estado solicitando se han estado haciendo las recomendaciones a la autoridad competente para que este tema pues lo podamos abordar desde otro punto y que deje de estar causando tanto daño al medio ambiente gracias gracias licenciada tenemos otro comentario en el chat Israel López felicitaciones por la charla en materia de residuos sólidos aparte de la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos que otras normativas tiene la CONAM para su manejo y gestión debido a que esta ley establece el manejo de los residuos sólidos urbanos es de competencia municipal así muchas de las comunidades que habitan las áreas naturales tienen grandes problemas con el manejo de sus residuos y en los planes de manejo no está muy especificado perdón es que la materia de los residuos sólidos de acuerdo a lo que establece la ley es una competencia de los municipios entonces nosotros les digo trabajamos con los municipios pero realmente nosotros lo que establecemos son como zonas especiales en el caso de que haya algún relleno sanitario dentro de un área natural protegida y se colabora para llevar a cabo un buen manejo de este relleno y las actividades de remediación que se tuvieran que llevar a cabo en su caso pero todo lo referente a los residuos sólidos es una atribución de los ayuntamientos y Semarnat es la encargada de ver esta situación nosotros solamente coadyuvamos con ellos muchas gracias yo tengo una pregunta durante estos seminarios un ponente nos comentó sobre este concepto de que la naturaleza pudiera considerarse sujeto de derecho y entonces nadie tuviera que denunciar algún daño a la naturaleza sino que se pudiera seguir ese un proceso contra quien daña la naturaleza me pregunto si la CONAMP ha dado algún paso hacia esa a que se considere la naturaleza como sujeto de derecho gracias no no sé si hemos dado ese paso como sujeto de derecho pero nosotros como comisión pues si hemos estado defendiendo lo que son las áreas naturales protegidas mediante juicios de amparo a través de denuncias penales que hemos presentado por alguna contravención va más bien a la condición de algún ilícito ambiental se presentan diversas denuncias ante la propiedad federal de protección al ambiente por contravenciones a la normatividad ambiental pero inclusive hemos presentado denuncias penales ante la fiscalía por hechos probablemente constitutivos de delito en materia de amparo nosotros hemos participado en la defensa de los intereses de la comisión nacional de áreas protegidas y por ende de las áreas naturales protegidas para cuidar de su conservación y su protección entonces considero que si pudiéramos estar haciendo esos pasos para 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 que sea considerado así y les digo lo que a mí me causa mucha alegría de la suprema corte pues es precisamente eso ¿no? la el cuidado del medio ambiente sano está siendo considerado de manera muy específica y de manera prioritaria o primordial por los jueces y los magistrados entonces se está como reconociendo mucho más este derecho a un medio ambiente sano y no solamente es para las personas que como tal sientan que tengan algún interés jurídico sino también ya existe el que si yo habito en el área y se está ocasionando un daño por alguna tercera persona yo también puedo denunciar cualquier persona puede ya denunciar sin necesidad de de demostrar ese interés o esa afectación real que le cause la omisión o la acción que se haya llevado a cabo entonces yo creo que eso es un gran paso simplemente con demostrar que habitas en la superficie del área natural o la gravedad o los daños que se están ocasionando los juzgados están atendiendo todos los juicios para el cuidado y la preservación de las aves muchas gracias licenciada tenemos una última pregunta angélica adelante y después le vamos a dar la palabra a la doctora elizabeth arellano adelante angélica sí hola buenas tardes primero que nada muy interesante la charla y estaba viendo la ficha técnica que pasó de la reserva donde incluye municipios o lugares de puebla de puebla y guerrero ahí menciona estos lugares en el programa de manejo en la parte de población solo incluye comunidades y ejidos de morelos no sé este que 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 si hay hay algo en lo que yo no estoy consultando bien o en el programa de manejo en algún momento se decidió no incluir a estas localidades que a final de cuentas si están en el decreto pues influye en la extensión de la del área ¿no? claro es lo que quise porque bueno vi diferente la información de la ficha técnica al al este a lo que está dentro del programa de manejo y de hecho me parece que ahorita están trabajando con la actualización de este programa de manejo les digo todo ha ido mejorando nosotros somos una institución relativamente nueva que tenemos vamos a cumplir 24 años de creación y entonces no recuerdo con exactitud lo que establezca el programa de manejo pero sin embargo conforme a lo que establece el decreto si están considerados también el estado de Puebla y Guerrero y en la actualización que se está realizando ahorita del programa de manejo yo considero que se va a hacer esa esa actualización ¿no? Muchas gracias Roberto hay bueno ya Roberto una pregunta chiquita porque ya iba a cerrar la transmisión adelante gracias gracias perdón felicidades por su presentación licenciada muchas gracias gracias y quería preguntarle hice un estudio en Huautla en la comunidad de Huautla dentro de la red y estuve platicando con la gente sobre los problemas ambientales que hay en ellos han detectado como como pueblo y la gente me reportó varios problemas ambientales este que pues algunos no resuelven por falta de presupuesto por falta de capacitación entonces quería preguntar en la CONAM esto se puede compartir para que ustedes les ayuden a ellos a resolver esos problemas ambientales o a quién se les puede compartir esa información sí claro que sí nos lo pueden compartir a nosotros nos lo pueden compartir también al CIVIC que es quien nos ayuda colaborar con nosotros en la administración en manejo del área natural y pues en la medida de lo posible se pudiera dar la atención a todas las inquietudes que me comentan entonces dejé mi número de teléfono y dejé mi correo electrónico yo estoy en el área jurídica pero con todo gusto puedo yo pasarlo al área correspondiente para que se pudiera dar la atención o si gustan venir a las oficinas de la dirección regional centro y agenio volcánico estamos ubicados en la avenida universidad número 5 donde era el edificio de la Semarnat también con todo gusto atenderlos ok muchas gracias gracias muchas gracias Roberto entonces le cedo la palabra a la doctora Elizabeth Arellano gracias Cris pues solo agradecer a la licenciada Larisa Adame por su conferencia super interesante muy informativa gracias Larisa y gracias por esa disposición dejar tus datos para quien tenga alguna duda es bien importante que estemos informados y a todos les doy muchas gracias por su compañía por su presencia virtual recordar este semestre los seminarios sobre legislación ambiental solo nos queda uno que por cuestiones de agenda tuvimos que cambiar de fecha es dentro de ocho días el veintinueve de mayo tenemos nuestro último seminario y estén pendientes de la difusión de los carteles por favor que tengan bonita tarde muchas gracias bonita tarde gracias 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 Gracias.